Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Entonces, nos cortéis. Por favor, ¿dales el correo? Sí. Y luego, en el periodo de después, que se va a subsalar, evidentemente no habrá ningún problema porque en el periodo se inventa. ¿Vale? Primarias, unidasporsantander, arroba gmail.com. Gracias. Vale. Hoy el orden del día, en cuanto a puntos veis que es corto. Solo tiene la presentación y elección del logo que vamos a unir a ese nombre de Unidas por Santander. Y va a ser la imagen visible que va a aparecer en muchos sitios, esperemos. Y luego tenemos que desarrollar una idea que ya recibisteis hace un par de semanas, que era la propuesta de la Asamblea Programática, el cómo elaborar el programa de manera participada, colaborativa y opinando todos y todas. ¿Vale? Entonces, lo del logo nos lo va a presentar Pablo. Un segundo. El logo lo va a presentar Pablo y luego gestionaremos un poco las opiniones que os merecen los distintos modelos, etc. Y decidiremos uno, espero que por consenso. Y luego el tema este de la Asamblea Programática lo presentará Susana y, después de ello, pues también alguna duda o tal que surja se pondrá encima de la mesa para todos. Y, a continuación, pasaremos a realizar el trabajo. Roberto. Soy un poco pesado, pero me preocupan algunas cosas y quiero proponer una inclusión en el de hoy del día, que es precisamente el tema del voto online. Y lo digo porque he intentado entrar en el registro y he visto algunas cosas. Entonces, creo que es una vía para el fraude considerable. Y, como no quiero que se repitan hechos que se han repetido en nuestras organizaciones, pues tengo una propuesta. Entonces, me gustaría que se incluyera en el de hoy del día el tema del voto online. Quiero decir, tengo dudas y, evidentemente, las dudas, como he visto cómo funcionan, pues las tengo más o menos resueltas, pero igual alguien me dice que estoy equivocado. Entonces, quiero decir que es una vía para el fraude evidente en el voto online que se está haciendo. Bueno, yo creo que no es tema de hacer una votación sobre el asunto. Si alguien está en contra de que se haga ese pequeño debate, pues tendríamos que debatirlo previamente, ¿no? Pero si a nadie le parece mal que se añada un punto al orden del día, lo incluiríamos. Y no parece, ¿vale? Lo que sí, si te parece, Roberto, lo dejamos como último punto y desarrollamos el orden del día tal como está y al acabar lo hablamos, ¿vale? Bueno, pues entonces le voy a ceder la palabra a Pablo para que nos presente el tema de los logos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Pablo, vengo por parte de Izquierda Unida, pero hoy estoy sentado en esta mesa, formando ya parte desde hace tiempo del Grupo de Comunicación de la Confluencia, de Unidas por Santander. A ver si nos podemos entender y puedo hacer que esta presentación sea lo más breve posible y lo más práctica posible. Como veis, aquí no hay proyectores, no hay retroproyectores. Bueno, los retroproyectores son de mi época joven, eso ya no existe hoy en día, los proyectores opacos. Pero no hay medios digitales, no hay pantallas, bueno, pantallas sí la hay, pero no tenemos nada con lo que enchufar nada ni hacer nada. Hemos pensado ayer mismo todavía un modo de presentación de guerrilla porque tenemos que trasladaros todo esto, pero mandar un PDF a la gente es perder inmediatamente la atención de la gente porque la gente no está en lo que tú estás intentando explicarle, sino que están en la página 3, no entienden nada, tienen objeciones y protestas sobre todo. En fin, son procesos a los que estoy acostumbrado y que son bastante poco productivos. La manera que hemos escogido para comunicarnos es la herramienta que estamos usando en el grupo promotor y en el grupo de comunicación entre otros grupos de trabajo desde hace tiempo que es Telegram. No sé si todo el mundo tiene Telegram, lo que os rogamos es que quien no tenga Telegram que se acerque a alguien que lo tenga para que todos podamos ver lo que se os traslada hoy aquí y seamos un poco comprensivos con la carencia de medios tan evidente que tenemos. Hay un canal de Telegram que podéis buscar desde vuestra aplicación que se llama Comunicación Unidas por Santander. Si os vinculáis a ese canal, que es un canal unidireccional, es decir, no es el típico canal donde todo el mundo habla o sube cosas, sino que es un canal para recibir información. Pues si os vinculáis a ese canal, recibiréis y veréis que ya hay dos comentarios puestos, dándoos la bienvenida a esta asamblea. Voy a dejaros... ¿Dónde lo encontramos? Que no sé si todo el mundo lo ha encontrado ya, yo por lo menos no. Estoy hablando de Telegram, no de WhatsApp. WhatsApp es una herramienta y Telegram es otra. Pero ¿dónde lo encontramos? El grupo se llama Comunicación Unidas por Santander. Tienes que escribir Comunicación Unidas. Porque primero que están en más cosas, ¿verdad? Vale, vale, ya me han... ¿Ya ha funcionado? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya mucha gente tiene que ser, pero no todos... Porque no caben, no son todos esos... Todas las aplicaciones son demasiadas. Sí, pero yo por ejemplo tengo problemas de cobertura en este hueco. Bueno, pues mira. No me acaba de cargar. Si nos lo envían, lo vemos. Todo el mundo puede arrancharse al canal. ¿Hay alguien que pueda ayudar? ¿Hay alguien que pueda ayudar? Yo creo que son unas hojas interesantes. ¿Ya? Si nos lo tiramos pasados, ya está. Sí, es más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que igual hay que ir a explicar todo el rato. Habría que tener que ver. Claro. 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 Desde el otro día acordaba un proyector así de pequeño. Por 35 dólares. Sí. Yo creo que esto es falta de preparación porque estoy seguro que Izquierda Unida o Podemos o alguno o alguien que no hubiera traído porque no hay otros más pobres que nosotros. No les hay y cuando hemos tenido un proyector lo hemos conseguido. Sí, sí. Yo tengo uno prestado a una librería. O sea que mira. Claro, por eso digo que... Y le estaba contando que mi hija tiene uno que le ha costado 35 euros pequeña. Una cosita así que le puede llevar en el bolso. ¿Le ponétas hasta el móvil? No, no. ¿Le ponétas hasta el móvil? No, no. ¿Le ponétas hasta el móvil? ¿Le ponétas hasta el móvil? ¿Le ponétas hasta el móvil? ¿Qué le ha costado? Ya, está a cargo. Se ha olvidado, no sé qué le ha pasado. Ahora ha subido la cobertura a tope. No sé qué le había pasado. Igual estábamos todos ahora mismo buscando lo mismo. Gracias. Bueno, parece que ya todo el mundo... Bueno, yo os decía hace un momento que es un método muy improvisado hoy, porque... Por favor, que ya volvemos. Como colectivo, estas cosas son difíciles de gestionar. Alguien tiene que llamar, hay que reservar la sala, hay que reservar el proyector, luego llegas con el portátil, tu conexión nunca funciona, el sistema de color no es el mismo, no se ve bien. En fin, estos son problemas muy habituales. Pero si sumamos a eso, a la actualidad, a esta construencia, pues íbamos a tener problemas seguros. No me parece una solución como para andar por ahí haciendo más cosas así, pero me pareció una solución de emergencia, de guerrilla, para poder entendernos hoy. Bueno, la propuesta que el grupo de comunicación os trae es una propuesta bastante sencilla y creo que lo más práctico, si ahora soy capaz de entrar yo un poco en el canal, es empezar por una explicación muy breve, que no va a durar más de unos segundos, de la diferencia que hay entre logotipos y magotipos y isotipos. La gente habla genéricamente de logos. Hace un logo, necesite un logo, mi empresa tiene un logo que no sé cómo. Logo es una expresión coloquial que usamos para referirnos en general a la imagen gráfica de una empresa, de una institución, de un colectivo, de un partido político. Me da igual cómo lo llame la gente, porque todos nos vamos a entender si decís logo. Yo trabajo en esto hace veintitantos años y la gente les ha ido hablando de logos. Y yo con los clientes normalmente hablo de logos, porque o adoptas el mismo lenguaje que ellos, o no te entienden y encima no les produces buena conexión. Vale, lo que el grupo de comunicación, para empezar a centrar el tema, ha buscado en general, es realmente un logotipo al uso. Vamos a trabajar nada más que la representación gráfica del nombre Unidas por Santander. Os podéis imaginar que un grupo tan abierto, donde se quiere tener en cuenta tantas cosas, a tantas personas, a tantos colectivos, cuando al final lo que hablamos hace un momento, estamos aquí principalmente, aparte de gente independiente que no está afiliada en ningún partido, cuatro fuerzas políticas que están intentando encargar el trabajo que se lleva a cabo en el grupo promotor. Entonces, nos parecía que realmente buscar un símbolo es muy complejo, eso lleva mucho tiempo, es un trabajo, un trabajo como pueda ser la página web, como pueda ser el censo o como puedan ser otras cuestiones. Para la imprenta, para la imprenta hay que pagar. Bueno, pues a los diseñadores gráficos entenderéis que también hay que pagar. Entonces hemos buscado una solución que pudiésemos hacer como un probólo, de una manera desinteresada e intentando aportar lo mejor de nuestras experiencias y traémoslas aquí. Visto esto, la primera tarjeta que os paso es una cuestión que a lo mejor os parece un poco de pelogrullo, pero es por donde se empiezan todos estos trabajos, que es por la representación sin más de las palabras, unidas por Santander. En esa nota que acabo de pasar ahora lo habéis escrito con minúsculas, lo habéis escrito con mayúsculas y lo habéis escrito tipo frase. Con la primera con mayúscula y Santander como su nombre propio, obviamente con mayúscula. Estos hacen todos los procesos creativos. Es que no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros aquí para tener algo que contar. Cuando la gente tiene claras estas cosas, se van aprobando cosas, o por lo menos uno se va mostrando en acuerdo con lo que se expone, y no hay que volver atrás, y no hay un después cuando tenemos el luego. ¿Y por qué no lo ponemos en mayúsculas igual que aquí? Sino que si vamos tomando las decisiones desde el principio, cuando llegamos a las últimas decisiones, tenemos mucho caminado, y nos hemos puesto de acuerdo mucho. Vale, la siguiente tarjeta que os paso... Es esta, solo para dejar constancia de que es muy inconveniente en este caso trabajar con siglas. No podemos trabajar con siglas como el PSOE, porque PSOE no significa... No significa nada, es abstracto, pero en nuestro caso es el nombre de una empresa de mensajería. Entonces, creo que deberíamos evitar siempre las referencias a Unidas por Santander con abreviaturas. Unidas por Santander es Unidas por Santander, no es Unidas, ni es por Santander, ni es UPS. Porque eso debilita la marca. Y la gente al final no va a saber quién está hablando ni lo que está contando. En la siguiente tarjeta que de dos pasos, lo que veis son las particiones que nos parecen más sencillas para poder resolver hiperáficamente. Unidas por y debajo Santander o Unidas y debajo por Santander. No hay mucho más que rascar aquí, sobre todo si quieres algo que esté comprimido en un bloque. Necesitamos además que el bloque no sea demasiado extenso, que la forma de representar Unidas por Santander no sea demasiado rara. Algunos de vosotros estáis familiarizados con los documentos de las mociones municipales y otro tipo de documentos. Para quien no haya visto un encabezado de una moción municipal, normalmente en la hoja, arriba aparecen los logotipos de todas las fuerzas políticas que suscriben la moción. Cuando son mociones conjuntas, puede haber, aquí en el caso del Ayuntamiento de Santander, seis logotipos distintos. Hay muy poco espacio. Si nuestro logotipo es así de grande y hay que ponerlo en una escala determinada porque lo que están realizando es el ancho de los logotipos, nuestro nombre va a ser el microscopio. No se va a ver. Por eso se busca desde el principio la partición de palabras. ¿Hasta aquí claro? Si tenéis alguna pregunta, por favor, me la hacéis en la noche. En la siguiente tercera que os paso, aclarando ya que un nombre larga nos perjudicaría en determinados casos, me gustaría presentaros la primera opción porque ahora hay que escoger una tipografía. Esto es como lo de los colores. Hay 50 millones de tipografías, casi todas horrorosamente más. Os puedo decir que después de 20 y tantos años de trabajar en esto, en mi ordenador tengo instaladas, no más de 25 tipografías no se hacen. Y todo lo demás es morral. Todo lo demás es para hacer rayas de discotecas, para hacer cosas poco consistentes desde el punto de vista de la visión. Por eso hemos buscado dos tipografías y además un concepto que a Susana en el grupo de comunicación le pareció positivo, que fue intentar encontrar una tipografía, y ahora esto quizás sea abstracto para algunos, una tipografía que fuese inclusivo, una tipografía con unas ciertas connotaciones femininas. ¿Qué quiero decir con esto? Os voy a poner los ejemplos claros. Todo el mundo tiene claro el logo del PSOE, ¿no? Como son las letras del PSOE. Todo el mundo tiene claro el logo de Podemos, ¿verdad? Son tipografías que llamamos en diseño tipografías de palo seco, sin remate. Son las letras acabadas sin remate. No tienen patas las letras, por decirlo de alguna manera. No tienen patines, como dicen eso. ¿Vale? Bueno, pues esas tipografías son muy rotundas, tienen mucho peso, están muy bien para identidades corporativas, pero son demasiado, son de ámbitos tradicionalmente masculinos. Hemos buscado una primera tipografía, creo que la he pasado, que es óptima, es una tipografía basada en letras latinas, y es una tipografía que está a mitad de camino entre las tipografías que no tienen remates y las que lo tienen. Es una tipografía que podría estar bien. Es la tipografía que hemos estado usando en la imagen de las convocatorias para estas reuniones de confluencia. ¿Cuál es el problema de esa tipografía? Que a la hora de hacer un símbolo rotundo necesitamos que sea una letra grande, porque si no es una letra un poco, no quiero decir de él, porque si he dicho que es femenino, no me gustaría decir que es de él, tiene poco cuerpo. Es delegado, es demasiado fina esa letra. Por eso hemos buscado otra tipografía, que es la que os presentamos ahora, en la siguiente cartón. Y es esta tipografía. Esta tipografía, la Clarendon, que es de Robert Reisle, es una tipografía muy antigua, es de finales del siglo XIX, pero es una tipografía que os resultará familiar. Son muchas las publicaciones del ámbito feminista que utilizan esta tipografía. Son muchas las revistas dirigidas a público mayoritariamente femenino, y aquí no estoy hablando del feminismo, estoy hablando de mercado orientado a la mujer, que utilizan esta tipografía. Clarendon no es una tipografía con el suficiente peso gráfico como para ser el protagonista de una imagen, de una imagen corporativa, de una identidad gráfica para un grupo político. Es, además, muy distinta a todo lo que los demás partidos están utilizando. No se parece a la del PP, no se parece a la del Podemos, no tiene nada que ver con EUCO, ni con Izquierda Unida, ni con nada que nos pille cerca, ni lejos. Pues, Clarendon no lo está usando ahora mismo ningún partido en España. A lo mejor resulta que hay una sanidad municipal en Cáceres que, no lo sé, pero por lo que yo he mirado, Clarendon no lo está utilizando nada. A la gente del grupo de comunicación nos pareció la tipografía adecuada como un punto de partida para poder componer con él un símbolo. Y si vamos a ver cómo queda esto aplicado a nuestro nombre, os paso una nueva cartulina, que es esta de aquí. La meta a propósito, con el nombre todo seguido, para que veáis que si comprimimos eso y no tenéis más que alejar el teléfono, y ver ese nombre todo seguido escrito en pequeño, que es como aparecería en una moción municipal, al final no leéis nada. Es demasiado chiquitito, no se va a perder, se va a perder entre los otros logos, que son rotundos, que alguien en su momento encargó a un estudio de diseño, lo pagó, alguien estuvo tres meses dándole vueltas a la cabeza, a uno de los dos de sí, para sacarle la información. Y eso pasa con casi todos los partidos políticos que están representados ahora mismo. Nosotros tenemos mucha prisa, no tenemos dinero y necesitamos una solución promovible de la comunidad, que en este caso nos va al grupo de comunicación para intentar tener algo de una manera normal. En la siguiente cartulina que os paso, os llega la primera de las propuestas que se barajó en el grupo de comunicación. Simplemente una línea y el nombre justo a la izquierda de esa línea. No creo que necesite explicar, no es un chiste, no creo que necesite explicar porque colocamos el nombre a la izquierda de la línea. Pero bueno, como son tiempos de desafecciones y de quitarse de encima conchilas de otras polinesias que sabemos escuchar en prensa, a partir de mucha gente despedida, no voy a hablar de eso. Yo creo que ese es el primer modelo. Pero está claro que no somos una coalición de derechas. Creo que eso lo tenga claro todo el mundo. Tampoco somos una coalición de centro. Igual hay alguna gente que está por ahí. No somos una coalición de centro. Vale. No hay más referencias. No estoy hablando de estrellas de cinco puntas, no estoy hablando de color rojo, ni de banderas soviéticas, ni de nada parecido. Estoy hablando de colocar un logo a la izquierda de la línea. En la siguiente tarjeta que os paso, os llega la segunda consideración que hicimos, porque trabajar con una línea, aparte de coincidencias con grupos municipalistas, como hemos visto, cuando hacemos ese logo muy pequeño, esa línea que está a la derecha del logo, se vuelve tan fina que se pierde. Entonces, estamos perdiendo algo que luego, por otra parte, conceptualmente una línea... ¿Qué es lo conceptual ahí? La situación respecto a la línea. Pero la línea en sí, conceptualmente no transmite nada. Pensamos que esta segunda propuesta que os trasladamos, que es la de los corchetes, en cierta forma... Normalmente en matemáticas son un corchete... ¿Hay algún matemático en la sala? ¿Hay alguna palisada fuera del lugar? Normalmente en los corchetes... En matemáticas... En matemáticas son un corchete... En matemáticas son un corchete... En matemáticas son un corchete de elementos... Habrá gente de ciencias por aquí que tengo que hacer así con la cabeza, más o menos, igual ellos lo podrían explicar, seguro, mucho mejor que yo lo podrían explicar. Vale, un corchete contiene elementos diversos. Apuntaba Susana el otro día, con buen criterio, porque hay que ser muy crítico con lo que hacemos y hay que ser autocríticos también con las propuestas antes de trasladarlas, que un corchete le daba la sensación de que es cerrado. Sí que lo es, un corchete es algo cerrado, pero es algo cerrado donde estamos todos. Pero de la misma manera que no podemos seguir esperando hasta el día del juicio final que aparezcan por aquí independientes y gente de buenas intenciones que venga a colaborar en el último momento con un proyecto que ya arrancó hace unos cuantos meses. Hay un grupo promotor, hay un grupo de discusión, hay asambleas y aquí estamos los que estamos. Ojalá venga más gente, pero no creo que venga mucho más. Hay cuatro fuerzas políticas que de alguna manera están llevando el peso aunque haya gente que no está dentro de ninguna agrupación que también está trabajando dentro del grupo promotor. Entonces, nos parece una buena manera de poder dar cabida a lo que os traslado ahora que ya lo habéis visto anteriormente representado de otra forma y es... Ah, bueno, perdón, lo tenéis debajo. Cuando ese corchete se abra en determinados casos nos manifestaba gente de las cuatro fuerzas políticas que sería interesante que los logotipos de las fuerzas políticas estuviesen en algunos casos persiguidos. Por ejemplo, pancartas para manifestaciones, manifiestos y otro tipo de comunicaciones. Pero tenemos que dar prioridad a una marca que nos abute un poco a todos, que nos represente un poco a todos. ¿Vale? Entonces, los corchetes se abren y se cierran y unas veces contienen el nombre de unidas por Santander y otras veces pueden contener los logotipos de los cuatro partidos que dio pie a esta coalición. Son dos propuestas A y B que es lo que hoy traemos y sometemos a vuestra consideración para que nosotros tengamos una aprobación para seguir por este camino y no tardar más de una semana y media en resolver la identidad corporal. Esto se trae de esta manera porque intentar hacer esto en una asamblea abierta todos con lápices y hojas o sea, esto sería una locura. No lo terminaríamos nunca. Habían las elecciones y no tendríamos nada. Y si hay alguien que piense de otra manera por favor que lo manifieste porque sabedores de este tipo de situaciones decidimos atajar por aquí lo mismo que habéis confiado en las propuestas de una empresa con el censo y luego, bueno, ya discutiremos todas esas cosas. Yo lo confío. Si habéis confiado en una empresa que va a desarrollar o confiaremos todos y todas en una empresa que gestiona la página web y confiaremos en la imprenta que imprima los folletos los pasquines la publicidad de la página web tendremos que confiar y delegar en la gente porque si no no se ha vuelto. Bueno, la última tarjeta que os paso antes de que empecemos o os explique que es lo que creo que deberíamos votar os paso una última tarjeta para que os deis cuenta de lo complejo que es escoger un color o sea si ya hoy vamos a intentar ponernos de acuerdo en cuanto a la forma de representar el nombre unidas con Santander imaginaos para ponernos de acuerdo con los colores no hay un solo color que no esté ocupado ya en la esfera política todos están cogidos el rojo el rojo el morado el naranja el verde y de otros partidos europeos el azul del partido popular no me acuerdo cuál era el rosa de UPyD o sea está todo tocado y no hay no hay el color que representa el color y desde luego el tema este de la de la psicología del color es algo que como técnico de diseño comparto totalmente pero el significado de los colores tened en cuenta que depende de nuestra cultura de nuestro imaginario personal lo que en Europa es luto en Asia es un color de alegría y viceversa entonces no podemos considerar que los colores llevan una pegatina o una etiqueta de este es el color para estar contentos este es el color para estar unidos y trabajar o sea no hay no hay una no existe eso sí que existe la percepción de los colores y está estudiado desde los tiempos de la cristal pero no viene al caso bueno viendo estos tres colores ya os podéis imaginar que el abanico se puede abrir muchísimo dentro del grupo de comunicación había un acuerdo en trabajar con un azul vale el azul no es el color de ecu no es el color de izquierda unida no es el color de Santander si se puede ni es el color de de podemos exacto perdón Santander podemos exacto no es el color de ningún por qué el azul porque alguno dirá es el color del partido popular sí pero no hay que coger el azul del partido popular es el color de Santander si alguien no entiende que sea el color de Santander no tiene más que mirar cuál es la bandera náutica Santander puerto puerto de Castilla puerto de Cantare puerto en general ciudad y mar si hay un color que defina Santander no me cabe ninguna duda de que es el azul a no ser que alguien me diga alguna cosa peligrina como el magenta pero no lo hace es el color que han representado a los barcos y a los habitantes de esta ciudad durante los últimos cuatro años no hay más color que el azul ¿qué azul? ahí vienen las discusiones pero en ese caso lo que nos pedimos desde el grupo de comunicación es que confiéis en nuestro trabajo para que escojamos un azul había dos propuestas bastante diferentes en principio son azules donde está la diferencia hombre entenderéis una diferencia entre un azul marino y un azul turqueso la diferencia un escravo luminoso y el otro es más oscuro más frío pero que no es un color nada feo y luego está el azul como el que pinta el alcalde o pintaba el alcalde y ahora la alcaldesa las galandillas de Santander que es un azul imposible que es el de los autobuses de Santander de los antiguos autobuses de Santander es un azul muy difícil de decir en diseño gráfico se refiere a uno de ese color como pantone 0,72 según ya veis que cosa tan feo y tan azul bueno es un color muy difícil de trabajar casi no pega por nada es muy difícil de tratar entonces si vosotros ahora después de esta votación nos trasladáis al grupo de comunicación que os parece bien que sigamos trabajando en este sentido nosotros buscaremos el mejor de los azules posibles para todos nosotros en asamblea ¿de acuerdo? vale creo que lo que deberíamos votar son tres cosas son dos cosas muy brevemente porque lo vamos a hacer un momento primero escoger la que a juicio de vosotros de la asamblea os parece una opción gráficamente mejor o la primera con la línea a la derecha y el nombre a la izquierda o opción A o la opción B que es la de los corchetes no es que no hayamos tenido tiempo para hacer más es que con los preceptos con los que hemos empezado a trabajar a representar el nombre de Unidas por Santander nos parece trabajo más que suficiente creo que no deberíamos perder más tiempo una cosa que en el momento va a durar cuatro años a ver si todos nos llevamos bien y dura más ojalá pero es una apuesta a corto o medio plazo no estamos pensando en hacer el trabajo de la bostia no estamos pensando en hacer una cosa que nos valga que sea funcional que sea rápida que no nos coste dinero y que no nos coste más horas de sueño ni más ni más tiempo a los trabajadores ¿de acuerdo? entonces si os parece bien a la hora de la mesa podemos abrir una operación bueno primero alguien tendrá más o menos no sé qué decir o que no me parece bien o que por qué no hemos pensado en una margarita lo que queráis pero por favor vamos a intentar ser veras porque tenemos un proceso después de trabajo bastante intenso abrimos abrimos si queréis algún turno de preguntas a Pablo aclaraciones o dudas y a continuación ya cuando veamos que la cosa se calma votamos eso os parece yo solo tengo una pregunta con respecto a la raya si es cierto que al disminuir el tamaño la raya como que desaparece ¿se puede trabajar con el grosor de la raya? sí hay alguno más que lo pensamos vale pues la cuestión es que para que eso funcionase para que eso fuese realmente efectivo tendríamos que cambiar el grosor de la lidia en función del tamaño que tiene el logotipo cosa que es bastante compleja vale y casi nadie lo va a hacer lo suele hacer alguno tendrá aquí contacto con la hostelería o que ha estado en una comisión de fiestas pues se habrá visto en la movida esa de oye que nos piden en logo y que nos lo piden en vectorial igual alguno lo odio porque son ojen ¿qué les mandan? no sé mandanles un gif que tenemos por aquí bueno eso es la pesadilla de los diseñadores normalmente nadie tiene en cuenta esas cosas grandes corporaciones que invierten mucho dinero en ese tipo de cosas sí pero nosotros no vamos a poder estar cambiando o el grupo de comunicación no va a poder escoge con soltura y con rapidez con la rapidez que se necesita para un trabajo de este tipo el caso A del logotipo o el caso D del logotipo porque resulta que es chiquitín porque va en una moción entonces escogemos un grosor y ese grosor es el que se queda si ese grosor no lo si hacemos la línea más gruesa cuando ese logotipo crece eso parece un garrote ese es el problema ¿vale? para la gente que haya pensado ¿por qué no hacen la línea más gruesa? bueno pues ese es el problema perdón Chema a la mala que sin criterio ante tanta novedad pues los corchetes me parecen un poco un poco rígidos y entonces yo digo ¿por qué no puedes hacer una línea que tenga alguna curva o algo? y empezó yo a hacer aquí una línea curva y digo esto parece que es muy muy flexible que esto va a deformar más pero me ha salido el perfil de una línea y una marvilla como el perfil me lo que me ha ocurrido pues digo que me lo que se matemático es rígido pues tampoco puede ser un perfil de cara mirada para allá y una línea pues el perfil de cara mirada para allá Pero son dos personas y cada una mira para los dos Vale pues es algo que nosotros vamos a tener en cuenta como elementos para encerrar ese logotipo vamos a tener en cuenta una nariz y una barbilla o sea, dos cabos Y lo añadimos a una consideración final, pero después tendremos que decir algo que permita ser reproducido en todo tipo de sistemas. ¿Cuál es el problema de Chema? Tenemos el mismo problema que con la línea, que a determinadas escalas la línea de contorno de ese perfil a veces se va a perder y a veces va a quedar demasiado grueso. Si pasamos esa cara en una masa, o sea, como a la cabeza de una moneda, ya tenemos dos cabezas, luego, claro, hay que separar, hay que hacer un hombre y hay que hacer una mujer. Se complica la cosa. Begoña. Yo tampoco tengo mucho criterio, pero hay una cuestión física, cuando la gente no ve muy bien, y tienes dos cosas así muy negras encorsetadas en estos roles. Entonces las líneas limpias, aunque se difuminen, aquí te lleva no a la línea, sino al texto. Y el corchete te lleva al corchete, en pequeño, ¿eh? Yo, ¿qué me pasa? Entonces cuando a mí me parece ser luego pequeño, me quedo en el corchete y entonces tengo que esforzarme por leerlo. Y de la otra manera tengo una línea limpia que sigo viendo y entonces me permite la lectura. Simplemente una cuestión... Respondo, sinceramente. ¿Alguien tiene ese problema de perfección visual? O sea, ¿está viendo ese mismo efecto? ¿Alguien más? Mirad, una cosa que suelo escuchar mucho en mi trabajo es, tienes que poner el logo más grande o tienes que hacer esa letra más grande. Doce puntos, como en el Word. ¿Sabes? Cuando cogeis una novela, estáis leyendo como un punto nuevo, un tamaño de letra nuevo, que a nadie le parece pequeña. Todo el mundo sabe de las novelas y tratando. Pero cuando estamos hablando de representar algo que nos interese, tenemos la letra muy grande. Otra cuestión aparte son problemas de perfección visual o interferencias en la perfección visual, que hay que entender. No todo el mundo ve igual. Tengo unas gafas puestas, pero si las quito, no veo, después de la segunda fila, no veo quién está ahí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando diseñamos, desgraciadamente, tenemos que intentar diseñar para el grupo más grande. Lo que me dices... No se me interesa, se sabe que... Bueno, no, pero vamos, que con más... Yo sé que yo sé que a mí, cuando he ido a enfrentarme al logo, he dicho, este logo es limpio y me presta verle este logo, joder, me pesa... Sí, pero para que en ese sentido sepas que vamos a seguir perfilando esto. Esto no es una propuesta final, esto es la propuesta inicial, la propuesta conceptual, pero esto hay que afinar. Hoy tengo la suerte de que, porque vive aquí desde hace unos meses, que estaba aquí en estos asambleados, uno de los diseñadores gráficos que más respeto de toda la gente con la que he trabajado hace unos meses y por favor. Está ahí sentado, se llama You, y ahora la sociedad es que somos hermanos. Hemos ido trabajando con muchos sitios en España y hemos trabajado en muchas empresas y casi siempre juntos, de la mano. No nos contrataban a la vez porque ya eran como estos que vienen por pareja o que... Pero hemos trabajado en muchos sitios. El otro día, sobre los corchetes, me decía, estos corchetes son muy gruesos, ¿verdad? Hay que afinarlos más. Y le dije, no hay tiempo para afinar más. Pero si la asamblea ratifica nuestro trabajo, por supuesto que afinaremos eso y procuraremos que se vea de la mejor manera posible. Porque la intención de esos... Y hay que abrirlos un poco más. Porque la intención de esos corchetes es que la vista vaya a un ir después de la asamblea, no a los corchetes. Pero no queremos que la gente olvide los corchetes. No queremos que nos pase como con la línea o con otras formas que vamos en alrededor. Los corchetes son nuestros. Y dentro de esos corchetes estamos todos. ¿Vale? ¿Alguna... Sí. Hay otra pregunta. Lidia. Sí, yo... Tres cuestiones. ¿Qué? Estamos tocando los corchetes, no sé. Entonces habéis descartado porque cuando veía, cuando destruíais las palabras, habíais visto también que primero pasaba reunidas en Gran y por Santander debajo. A mí eso personalmente me ha gustado un poco más. Vale. Y luego otra cuestión. Eh... El tema de la tipografía con Santander. Visto en rojo y tal, lo estábamos comentando. O por debemos un poco de coña porque yo creo que en el fondo hasta tal. Nos parece un poquito, la hemos comparado, no exactamente igual, pero se nos parece un poquito al Bajo Santander. Sí. Deberíais ver la página de Bajo Santander y ver que hace tiempo ya que han cambiado la tipografía. No tiene nada que ver, tiene una tipografía de Pablo Seco. Es algo que el otro día te comenté a ti. Digo, no te preocupes por lo que te estoy pasando, Nora, porque es posible... Claro, es que es... Son muchas presentaciones de muchos proyectos. Entonces, ya sé por dónde me va a salir la gente con esto. Entonces, ya lo tomo en cuenta y lo aviso primero. Entonces, la tipografía actual del Banco de Santander, primero, es una tipografía que es una sabón, no tiene nada que ver. Pero claro, si la pones en blanco, sobre fondo rojo y escribes Banco de Santander, cuela perfectamente. Sí. Pero la tipografía, uno, no tiene nada que ver. Y segundo, el Banco de Santander ya ha cambiado para nuestra creatividad la tipografía. ¿Vale? Si había algunas... No sé, hemos quedado hasta bueno, porque parece que ya tiene... Vale, eso también se hace cuando se busca refuerzo en algunas marcas, buscas que recuerde a aumentarlo. Recuerde a los coches de la cocafona. Sí, sí, sí. El tema de los corchetes. A mí el tema de los corchetes me gusta porque luego incluso puede dar juego a que, si vinculan los corchetes a nosotros, cambiar el contenido de los corchetes para cualquier cuestión. No sé qué. Poner, por ejemplo, algo del programa, de la economía y pones los corchetes fuera para una tipografía o cualquier cosa. Me parece que da juego. Aunque la duda que tengo es si el tipo de corchete va en sintonía con la tipografía. No sé si somos corchetes originales. Digo, no sé por el tema de... Pero habría que modificar, porque la letra es más redonda y los corchetes... Claro, eso me parece como que es muy... O sea, como que la letra es más redonda y los dos es más claro, claro. Pero, vamos, eso es a mis observaciones. Vale. Respecto a poner unidas y debajo por Santander, la cuestión es que la gente al final no nos va a acabar llamando unidas. Por lo cual, nosotros no tenemos ningún problema. Pero, pues, ya hay gente que diga, no, somos unidas por Santander. Porque como somos muchos y cada uno tiene una opinión, pues... Si ponemos unidas, que, aunque positivamente queda bien, otra vez volvemos al problema de los tamaños. Cuando llevamos eso a un tamaño pequeño, y va a ser muchas veces, el por Santander no se va a leer. Se va a leer unidas, pero el por Santander es un momento difícil. Pero luego es chiquitín, como prefieres las redes sociales y demás, que habrá que buscar una estrategia para eso de las redes sociales. Porque, como intentemos meter eso en el circulito de Facebook, va a ser difícil que quepa. Pero eso pasa con muchas cosas. Pero eso no es problema. Podemos usar nada más que el color. ¿Por qué? Porque al lado del círculo de la red social aparece siempre el nombre. Y la gente venga a RDR e intentar meter el logo allí, comprimido dentro del círculo. ¿Vale? Que no es necesario. Entonces, lo de unidas por Santander, unidas por Santander, se puede considerar también dentro del desarrollo final. Pero ahora, en la tercera cuestión, bueno, nosotros lo diré a lo de la tipografía y los corchetes. Los corchetes son los corchetes de la tipografía, pero que estábamos hablando, es decir, los vamos a modificar para que la gente que lo ve en bloque no lo vea tan en bloque, para que no sea tan anguloso y tan rotundo. En fin, alicenaremos esos corchetes para que no sigan en un identidad, pero no pesen en bloque. Sí, bien, sobre todo, es un elemento identificativo, que en un momento dado, en unidas por Santander, la gente lo pueda identificar solo con los corchetes. Con esa intención, se añade esto, que no es un símbolo, que es un refuerzo gráfico. Ese refuerzo gráfico, normalmente, debe ser, imaginar que quitamos un disco de Santander y colocamos una hipografía de los presupuestos municipales. O quitamos un disco de Santander y colocamos una foto de una manifestación en la que hemos estado. O puede dar mucho juego esto de los corchetes. Esos simples corchetes en negro, sobre una chapa, sobre un pin blanco, en dos días no representan. Si quitamos unidos por Santander y ponemos un asterisco, cuando llevemos un trecho a un lado, la gente va a decir, estos son los unidos por Santander. Pero a eso hay que darle un poco de recorrido y hay que dejar la marca para cogerlo. Y se cuaja todos los días en el ayuntamiento, presentando todos los papeles en el embrete. Haciendo gala de la imagen que tenemos, que es común a todos nosotros. Con eso se vamos oyendo ahora. ¿Alguna cuestión más? Palabras no tenemos más. Así que, ¿cómo estructuramos la votación? ¿Por grafía, por esto o la partimos solamente en corchetes y líneas? Son las dos opciones. Entendemos que si intentáis esto, de alguna manera estáis depositando en el grupo de comunicación la conciencia suficiente para que realicemos esto de la mejor manera posible y os hagamos una propuesta de color que intentaremos... Va, pero de los colores ya sabéis cómo es. Es como estos colores. Si no, es que de mi madre no lo has probado nunca. Es muy difícil encontrar un color que contente a todos. Pero todos usamos prácticamente todos los colores. Yo no me pongo nada de naranja. Bueno, todo el mundo tiene sus cosas. Pero el resto de los colores, unas veces me pongo unas cosas, otras veces otras. Y en mis cincuenta y algo años me he puesto todos los colores ya. Así que intentemos ser un poco... Entonces, las dos opciones que tenemos para votar, cuando intervengas tú después, es la opción de la línea o la opción de los coches. Nadie ha hablado de paréntesis. Ya hemos hablado ahora. ¿Vale? Bueno, a ver. Creo que está... Yo voy a dar mi opinión. Por supuesto. Yo voy a dar mi opinión. O sea, el trabajo que tiene que... Yo no sé lo que cuesta. Haciendo cosas, no sé. Yo voy a dar mi opinión. Somos cuatro formaciones. Creo que las cuatro somos dos izquierdas. A mí no me importaría que sería, en algún tipo, que sería blanco y rojo, porque somos de izquierdas, ¿no? Vamos. Yo soy de izquierdas. Yo, para mí, blanco. O sea, rojo y los coches en blanco. Y todos digo yo. O sea, no sé. No, no, no. Es mi opinión. Vale. Es mi opinión y es mi opinión. 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 Es que aquí la... Es el comunista, ese militante de izquierda no te voy a contar de eso, pero os corresponde. Llevo 30 años viéndolos yo en color y votando la misma opción que he ponido. Bueno, creo que no hay más intervenciones y hay que votar, hay más cosas para hacerlo. ¿Votamos entonces las dos opciones? Vale. La primera opción, la opción A, sería la de la línea. ¿Vale? Línea más gruesa, línea más fina, línea igual un poco curva. En la línea, a fin de cuentas, y el nombre puesto a la izquierda, ¿vale? Ya veremos qué es lo que encontramos para dar la solución final. Pues vamos a ver quién vota, por favor, por el logotipo con la línea y el texto a su izquierda. ¿Me ayudas? Bueno, pues la otra es fácil. ¿Quién vota por los corchetes? ¿Quién vota por los corchetes? ¿16? ¿Quién vota por los corchetes? ¿Hay gente que se las tiene? Sí. Hay que votar, recom... Bueno, como no tenemos una cuenta de los que somos exactamente... Bueno... ¿Astención? Sí. Sí, son abstenciones ahora, ¿eh? ¿Alguien? Vamos a ver... ¿Los que no votan sí o no conviene que se abstengan? Ocho. Ocho, ¿eh? Ocho. Pues que no. Ocho. Yo creo que no se está dando. Estoy muy de acuerdo con la gente que se abstiene a pesar del trabajo que tenemos que hacer porque donde se demuestra la solidez y las intenciones de un grupo político, de un grupo político, es en el trabajo que debemos. Muchas gracias por el tiempo por haberme escuchado. Y creo que hasta aquí el tema del color. El color, decíamos que era azul. Lo que pasa es que... ¿Habéis contado del tema del color? Sí. ¿Vale? Que estemos todos de acuerdo, que no todos estamos aquí. Sí. Entonces, creo que para simplificar la dotación de no volvernos locos, la cosa sería azul o otro color. ¿Vale? No azul. ¿Vale? No azul. ¿Vale? Ya veríamos. A ver qué encontramos. Lo que lees muy dijo. ¿Vale? Pues quién está a favor de que luego se empiece a trabajar sobre azules. ¡Vale? ¡Vale! 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 Dicho lo que dice Fer, pero más fino. ¿Quién le aparece que probemos con otros colores? El rojo. Dos. ¿Abstenciones? Dos. Tres. Coño, hasta llevo yo. Bueno, pues entonces queda claro que el grupo de comunicación sigue trabajando sobre el diseño de los corchetes y buscando un azul que nos pueda encantar el próximo día. ¿Vale? Un aplauso, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna foto de diferencia? ¿Ah, sí? Porque no todo el mundo es estudiante. 7, 10, 23, 8, 31, aquí 27 y 2, 29 y 3, 32. Hay un voto de diferencia. Vale, pasamos al segundo punto de los que habíamos hablado, que era el tema de las asambleas programáticas o programa, o como que te lo diga, programa, pero todos tenéis un documento ya de hace dos semanas que era asambleas programáticas, que es lo que se va a desarrollar ahora. Vale, venga, Susana empieza, cuando quiera. Vale, os mandé hace dos días, estuvimos hablando de ellos, una propuesta para asamblea programática. Es una manera que queremos resalirnos un poco de la metrisa que estamos queriendo de proponer documentos o de grupos de trabajo cerrados en los que vamos a trabajar cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los documentos, los reglamentos que simplemente tenemos un debate y los vamos a probar. Entonces, lo que se propone, lo que hemos propuesto para hoy, es una dinámica participativa para ir trabajando los ejes fundamentales del programa. La cuestión, lo que hoy tenemos que sacar aquí son las ideas fuerza. No vamos a desarrollar un programa, es decir, queremos remunicipalizar y entonces lo vamos a hacer pal, 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 y de esta manera, ¿no? La cuestión es, queremos remunicipalizar cierto tipo de servicios. Tenemos que sacar las ideas fuerza para que luego las personas del grupo de programa se encarguen de elaborarlas y de ponerlas negro sobre blanco para que la ciudadanía pueda. Yo el otro día os pasé un listado de lo que son las concejalías en el Ayuntamiento de San Salvador y sí que me gustaría que dedicásemos unos minutos a hablar de ello. Entonces, para hacer que la dinámica no sea tan pesada, lo que hemos hecho es proponer un agrupamiento en ejes de trabajo y nos han salido siete, siete bloques de trabajo, ¿no? El primer bloque sería, más que nada, para que vayáis pensando también a qué grupo de los que estáis aquí y queréis juntaros, si os parecen bien los que vamos a proponer. El primer bloque sería infraestructuras, urbanismo y vivienda. El segundo bloque sería economía, empleo y hacienda. El tercer bloque es medio ambiente y movilidad sostenible. Cuarto bloque sería barrios y participación ciudadana. Quinto bloque es familias, servicios sociales y migración. Sexto bloque es educación, patrimonio, juventud, cultura y turismo. Y el séptimo bloque serían los servicios municipales. Basuras, agua, transporte, asistencia domiciliaria y todo lo demás. Siempre teniendo en cuenta que tanto las propuestas feministas como las de política ecológica tienen que ser transversales en todo el programa. O sea, no vamos a crear ahora mismo un apartado de feminismo porque entendemos que esa propuesta tiene que ser transversal de arriba a abajo en cualquier propuesta que se haga. Ni tampoco un bloque de lo que sería la política ecológica del ayuntamiento porque también entendemos que cualquier propuesta que se haga tiene que pasar por esas premisas. Ambas dos. Entonces, habéis apuntado todos los bloques. ¿Alguien tiene algo que decir sobre estos bloques? ¿Queréis meter alguno más, modificar? Mónica. Sí, yo creo que el que has comentado de medio ambiente, no sé qué completas referencias. El medio ambiente lo metíamos. Un día sostenible. Un día sostenible, que es un tema como está en el ayuntamiento también. Yo creo que debería ser también un tema transversal, que no tuviera un grupo propio, sino que... Medio ambiente, lo que hemos hablado de política ecológica. O sea, toda la sostenibilidad, todo lo que es ecología política, que es un tema transversal. Lo que he apuntado al final. Sí, que tenga algo propio para ir haciendo pedagogía sobre ello. Perfecto. Entonces, el bloque medio ambiente, movilidad sostenible, la propuesta es como quedaría, movilidad sostenible, o lo eliminamos y lo metemos, movilidad sostenible, como tenemos servicios municipales de transporte. Vale. Eliminamos entonces el tercer bloque de movilidad sostenible y medio ambiente, entendiendo que la movilidad sostenible la vamos a proponer en el séptimo bloque, que son servicios municipales, que entraría transporte, y medio ambiente ya hemos dicho que es transversal. Correcto, sí. Vale. Hombre, no es lo mismo. Entonces, el principal es la movilidad. ¿Cuál? Lo mismo. Pero lo podemos, no sé, como... Yo por eso se cruce el debate, vamos, para que opinemos todas. Es que, lo que os has dicho muy rápido, y para anotar, lo he ido marcando aquí, pero no coinciden. No, no, claro. Entonces, yo creo que nos tendrías que decir un poco más de espacio para que el que quiera los pueda anotar. Los voy a repetir. Primer bloque es infraestructuras, urbanismo y vivienda. Segundo bloque, economía, empleo y hacienda. Y hacienda. Tercer bloque, que era el que estábamos debatiendo ahora, medio ambiente y movilidad sostenible. Cuarto bloque, barrios y participación ciudadana. Quinto bloque, familia, servicios sociales e inmigración. Inmigración. Sexto bloque, educación, patrimonio, juventud, cultura y turismo. Repite el sexto, por favor. Sexto bloque, educación, patrimonio, juventud, cultura y turismo. Patrimonio con educación y cultura. Está bono. Vale. Séptimo bloque, servicios municipales. Y entonces, Mónica apuntaba que el tercer bloque, que es medio ambiente y movilidad sostenible, anularlo, entendiendo que la movilidad sostenible y el medio ambiente tienen que ser ejes transversales, como veíamos a la compañera que apuntaba, que movilidad sostenible como que no. Yo creo que es importante, puedes meter el medio ambiente como transversal, como dice Mónica, pero yo creo que el punto de movilidad sostenible tiene que estar. Perfecto, pues entonces, si os parece dejar el tercero con movilidad sostenible. El último era servicios generales, ¿no? Servicios municipales. Puede entrar movilidad sostenible ahí. Es otra cosa. Todos son otras cosas. O sea, las infraestructuras tampoco es vivienda, ni la economía es empleo. O sea, se relacionan, pero no son exactamente... Cada cosa tendría que tener su propio grupo. Pero apuntando a lo que ella dice, yo creo que lo que está diciendo es que es transversal, ¿no? Ese es el proyecto, ¿no? El medio ambiente. Exacto. El medio ambiente, sí. Y movilidad sostenible. Y lo que estamos viendo es donde meter movilidad sostenible. Entonces, ella dejaba como punto movilidad sostenible y pasa a ser medio ambiente el que es el transversal. Eso es lo que yo entendía. ¿Sí? Vale. Es cierto. Bueno, me gustaría contar alguna cosa. Pues yo, que esta es la primera asamblea de la que vemos, yo también la cena a esto. Y no sé si, a lo mejor me estoy perdiendo algo, pero sí, por ejemplo, movilidad sostenible, sí que podría ser un tema transversal, por ejemplo, si hablamos de infraestructura, hablamos de una estrategia urbana, es algo que hay que tener en cuenta, o, por ejemplo, eso que sea cultura, patrimonio, juventud, todo eso también está relacionado con movilidad sostenible, o no solamente con servicios municipales. Es decir, que se podría entender como algo transversal que se puede meter en varios de estos bloques de trabajo, en vez de especificarlo en uno. Luis, cuando lo leí en su momento me pareció que era demasiado... Está bien, o sea, no me lo pongo a que haya este tipo de clasificaciones, pero me parece una pura formalidad. O sea, yo creo que el programa tendría que estar enfocado en lo de las ideas, ¿cómo os he hablado antes? Ideas fuerza, efectivamente. O sea, a mí me parece más operativo y más interesante para romper con el esquema clasificatorio cartesiano que tenemos desde pequeñitos, nos lo han metido, pero si nos fijamos en un municipalismo más progresista o más de futuro, habría que romper con esos esquemas mentales que están muy arraigados, pero que no son nada operativo. Cuando yo pienso en movilidad, estoy pensando en mi barrio. Cuando estoy pensando en feminismo, estoy pensando en la iluminación de mi barrio. Cuando estoy pensando en educación o en cultura o en patrimonio, estoy pensando en las necesidades culturales de mi barrio. Cuando estoy pensando en sostenibilidad y en vivienda y en edificación, estoy pensando en urbanismo y no un urbanismo rampante, ni un urbanismo de extinción, sino un urbanismo realmente al servicio de las personas. Entonces, yo creo que eso está muy bien que hayáis hecho esa clasificación y tal, pero a mí no me dice absolutamente nada, hasta el punto de que me disuade de integrarme en uno de los grupos de trabajo. Porque digo, ¿en cuál me meto? En el de medio ambiente, que me interesa muchísimo, pero no me interesa menos el de urbanismo. Y no me interesa menos el de patrimonio, ni siquiera el de movilidad sostenible, ni el de feminismo, siendo yo un macho y con una cultura y una tradición machista, si también me gustaría despegarme de eso. O sea, no sé en cuál integrarme. Yo creo que las ideas fuerza de las que hablabas antes serían más operativas y más interesantes desde el punto de vista del programa. Y luego, yo, para terminar, el programa lo vincularía de manera directa con el código ético. O sea, yo creo que el programa se irradia a partir de un código ético y de unos barrios, porque todos vivimos en un barrio. Entonces, o sea, para mí esas son dos ideas fuerza fundamentales en el municipalismo. El barrio y el código ético. El problema está que nos tenemos que organizar para trabajar. Es decir, podemos hacer un plenario en el que cada uno diga lo que le parezca y luego organizarlo de alguna manera. Si queréis, a mí me da exactamente igual que a mí me da en la asamblea, porque estamos para improvisar, ¿no? No pasa nada. Se puede poner ahí un panel enorme y hacerlo en plan plenario, que la gente vaya soltando y luego alguien ya se encargará de organizarlo, si puede. Pero la cuestión de hacer los diferentes grupos es que de cada grupo salga un panel. A mí no me molesta, Luis, que tú puedes estar en un grupo, aportes y que vayas a otro. No le veo mayor problema tampoco en eso. La cuestión es organizarnos en unos grupos de trabajo para que sea algo fluido. Si nos ponemos todos aquí a desbarrar, entre comillas, sobre qué nos parece esto y lo otro, creo que va a ser más complejo organizarnos. Pero creo que también no hay problema en permitir la movilidad entre los grupos. Puedes aportar en un sitio o puedes aportar en otro. Otra cosa es que luego ese programa se genere de otra manera, no tiene por qué clasificado. Yo estoy de acuerdo con el compañero, que igual puede ser una opción empezar con las ideas de esfuerzo, y de ahí o bien sacar los grupos de trabajo o hacer solo un grupo de trabajo del programa, porque tampoco somos tantos, que gestione todas las ideas de la gente que está llevando. Yo como ciudadano a mí me parecen, estas clasificaciones me parecen un poco raras, porque para empezar juntan cosas que igual deberían de trozarse por separado, y luego parecen un poco impuestas como son como concejalías, son realmente, la ciudadanía no elige realmente cómo se llaman, a qué se dedican, entonces me parecen un poco impuestas desde arriba. Y luego el tema que muchas veces estamos aquí para poner cosas en política, cosas que vemos y cosas que sentimos, entonces igual es una buena forma simplemente exponerlo eso, recoger todas las ideas y luego ir agrupándolas en contenedores, que pueden ser esos o pueden ser otros, porque ya te digo que hay cosas que no casan mucho juntas, deberían de irse por separado igual, y luego que son nomenclaturas que igual no nos representan, es decir, no se tienen por qué llamar así, yo creo que tenemos que tener libertad desde la confluencia para poder elegir y tener libertad mental para poder, esto no lo queremos llamar así, lo vamos a llamar así, y lo vamos a separar de esto, entonces igual es otra manera de enfocarlo. Julio, yo sinceramente pienso que es que creo que no tiene nada que ver una cosa en contra de la otra, o sea, para mí simplemente entiendo que tenemos que empezar por algún lado, realmente somos mucha gente, el tiempo es limitado, y entiendo que hay personas aquí muy capacitadas de varias áreas que se han dicho, yo creo que esto no es simplemente una estructura que ya va a ir a misa, creo que podemos ir poniendo las ideas, se va a dar la libertad a las personas de poder aportar en el círculo o en la parte que vean, y es que no le veo más problema, a empezar a trabajar sobre esto, y evidentemente si las personas queremos aportar, se ha dicho que se puede ir moviéndose en los diferentes grupos de trabajo, pero entiendo que es que hay que empezar a trabajar, si no, no vamos a sacar nada de esto. Vamos a ver, llevamos ya un ratito con estas palabras, tenemos ahora cuatro palabras y nos va a llevar más tiempo lo que voy a explicar, vamos a intentar que sean breves, por favor, para que podamos hacerlo de una manera u otra, empezar a trabajar. Paolo. No, 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 no lo voy a usar tu palabra para facilitar un poco. Gracias. Chema. Sí, que se me falta el tema de la salud, que es capital, no es porque aquí haga fe y hoy, no, porque hay mucha humedad y hay mucha humedad, sino porque siempre es capital, el tema de la salud y el sector de la educación, y el tema de la participación me seduce, la formación sociopolítica. Yo no me he encontrado ningún partido en mi larga vida que se dedica a formar a la gente de conceptos sociopolíticos de Cartilla. Entonces, la mejor forma es reflejarlo en la campaña. Eso que se incluye. Lo de formación permanente, me probaría todo eso. Aunque haya dicho, idea de fuerza y idea metodológica. Aquí nos mezclamos las opiniones. A mí me da igual que haya siete enunciados porque luego en el programa le pondremos otro enunciado. Ideas de fuerza. Entonces, yo digo, la idea de fuerza es, el tema de la salud, la formación permanente sociopolítica. Que no hay un partido. Seríamos los primeros que convocaríamos a reuniones de formación sociopolítica en los barrios y tal. Roberto, perdón. Roberto. No, no, que tratamos a ver lo que decía el compañero, que cada grupo de trabajo pueda también hablar o tratar cuestiones generales del programa. Porque es que si no, si es cierto que se puede quedar un poco cojo el debate. Después lo que veo es que estáis hablando de siete grupos y he contado 33 personas. Estamos aquí, yo, 34. Entonces, igual me parecen muchos grupos. Claro, esto, un grupo de cuatro o cinco personas es un grupo pequeño. O lo mejor es ir a un grupo de siete o ocho personas. Susana. Sí, lo vas a ver. Son seis grupos porque el grupo tres ha desaparecido. Como propuesta, si os parece, para agilizar un poco el debate, porque entiendo también lo que están tratando los compañeros, podemos hacer seis paneles donde vamos a ir apuntando las cosas que hemos traído y podemos hacer un séptimo panel que no tenga ningún bloque, en el cual podamos volcar todas esas ideas que no las encontramos en uno de estos bloques que se ha propuesto. Parecía, por ejemplo, el compañero Chema, el tema de la salud, el tema de la formación sociopolítica. Bueno, pues ese iría a ese panel que no tiene ningún nombre, ningún título. Y luego, los de los que labremos el programa, ya nos encantaremos de componerlo sin todas estas nomenclaturas que las hemos cogido en tu organización del trabajo. No por nada concreto, porque a mí no me gusta la mayoría de las. Si te soy sin ciudad. Pero es un poco para poder organizarnos porque nos suena, nos resuena a lo que estamos acostumbrados a lo que. Entonces, la propuesta sería hacer esos seis bloques, quitando el, como decía Mónica, el punto tres, que es un eje transversal, y hacer un séptimo panel sin ningún tipo de bloque donde podamos poner esas propuestas que no encontramos en caja y ninguna cosa. Si os parece. Pablo. Para entenderlo mejor. Pero lo que vamos a hablar en esas panelas son ideas puertas. Ideas puertas. Quiero decir, más genérico. No estamos hablando de una pasarela en tal calle y una movida concreta en tal barrio. Ideas generales. Y si tiene algo concreto que lo puede poner, vamos, no vamos a dejar nada de eso. Entonces se lo ponen en los paneles y se lo ponen en los paneles. Y no tenemos que acordar en los especificos cada uno en el panel y un principio quiera participar, pero por favor con la movilidad e ir pasando cada panel y nos vamos a dar unos post-its, nos vamos a dar unos rotuladores para que la gente vaya apuntando, apuntar directamente encima en el folio que sea algo dinámico y participativo pero vamos a dar un poco porque... ¿Os parece que en todo momento es así? Seis paneles con su nombre y en el séptimo panel blanco para poner todo lo demás. ¿Sí? Pues si me echáis una mano vamos a ir colocando las cosas. Gracias. 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 Oye, ¿qué? ¿Pero cuánto ha seguido, no? Mucho. Mucho. Gracias, el primer. ¿Qué es? No ha querido hablar, no puede hablar, pero no ha querido. La otra es que hay mucho miedo, de toros. A los que hablo, he escuchado, ¿has visto el video? Encerro. Sí. Se están buscando, eh. Hay muchos, ellos, ellos están buscando. De eso no se va poniendo en el futuro. De eso no se va poniendo en él. De hecho se lo ponían en el futuro. Y a ver, está en el futuro. Y a ver, está en el futuro. Hemos seguido la algo que quiere decir que es un futuro. Gracias. 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 Vale, pues nos volvemos a sentar. Una pregunta. Una pregunta sin asiatismo. ¿El grupo de programa es abierto o...? No, es abierto y también os quiero invitar a las que queréis participar en el programa que dejéis vuestro contacto y el correo electrónico para empezar a conformar ese grupo. Se va a empezar a trabajar a partir de hoy. ¿Eh? ¿Por qué se ha empezado a hacer esto primero? ¿A la mesa? ¿A la mesa? Vamos. Vamos. Sí. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Un punto que nos ha añadido al empezar. Ah, está. Esa es la propuesta de que se le diga algo más. Sí, sí. Vale. Empezamos entonces ahora con el último punto que nos queda, que era el punto que hemos añadido al empezar. Me proponía Roberto sacar el tema de los votos online. Y, bueno, así con ese deseo así genérico, ahora nos explicará un poco lo que quiere y... ¿Qué tal? Hablaremos hoy. Parece que era ahora que se le ha volado. Pues vamos a ver que esto... En estos días me he intentado... ¿Cómo que me he intentado? He mirado el tema del registro del voto online y, bueno, pues he visto que pedían el DNI, fecha de nacimiento, nombre de apellidos, código postal, correo electrónico y número de móvil. Y se planteaba, que estaba en rojo, para poder votar, adjuntar una copia del DNI. Todo esto lo planteo porque no he visto en ningún sitio que haya ningún reglamento o normas que especificen realmente si va a haber algún tipo de comprobación. Entonces, yo lo que estoy... lo que he visto es que hay una vía para que haya un fraude. Es decir, cualquier persona que tenga más de una tarjeta SIM o que tenga más de una copia del DNI, pues puede perfectamente votar varias veces. Y si hubiera mucha maldad en el mundo, que no la hay, hubiera mucha maldad. Y si esa maldad estuviera organizada, pues podría conseguir tarjetas SIM en el mercado negro. Es decir, es un mercado blanco, es simplemente entrar en una página web y comprar tarjetas SIM, conseguir fotocopias del DNI, que yo por mi actividad política y por mi actividad laboral y social, pues tengo un montón de DNI y como yo los tiene un montón de gente. Lo que quiero decir es que no hay ninguna posibilidad de comprobar la identidad de las personas que votan. No hay ninguna posibilidad de que existan esos números SIM sin que estén vinculados realmente a personas físicas. Y por tanto, lo que digo es que se compruebe la identidad de las personas. Y de los datos. Porque por ejemplo, supongo que para votar tendrás que tener el código postal de Santander. Pero en el reglamento se aprobó que valía tanto la militancia como la actividad laboral y por supuesto la residencia. Entonces, eso no sé cómo se, es una cuestión menor, pero lo que sí me preocupa es que, como ha pasado en otras organizaciones, que me consta y que ha sido comprobado además empíricamente, que se puede manipular la votación con una gran facilidad. Y por tanto, lo que planteo es que haya una comprobación de la persona física para que pueda votar. Y debería ser, lógicamente, antes de la votación. Aunque como va a haber también unas urnas presenciales, va a haber una urna presencial, aparte de los votos online, pues ahí se puede cubrir esa posibilidad. Pero lo que yo estoy hablando es de la totalidad de los votantes. La totalidad de los votantes tiene que estar su identidad comprobada físicamente. Porque si no, da lugar al fraude. Y como haya una diferencia de votos pequeña, porque va a ser pequeña, y haya algún mosqueo, pues va a haber movida. Y como haya alguien que haya hecho una putada de este tipo y después tenga trascendencia en los medios de comunicación, pues va a haber una movida muy superior. Entonces, hay que intentar ser mínimamente inteligente para evitar este tipo de eventualidades. Señor Ramírez, no sé si hay alguna persona más del título de la Junta Electoral. Luis, siempre siento la respuesta. Pues dan una respuesta, si podéis, y después debatimos en el estado. Vale. Bueno, yo a estas dudas que plantea Roberto no tengo una respuesta concreta. Es decir, hay un comité, lo que sí te puedo contar es que hay unas garantías. Porque las garantías es que va a haber un censo. Y que se va a garantizar que la persona que vota es esa persona, no es un robot. Y que la persona que vota tiene derecho de sufrirlo. Y bueno. Pues eso se va a comprobar. ¿Cómo? Y claro, lo que preguntas es el cómo. El cómo es complicado. Porque garantizar que una persona vota, o sea, garantizar el principio de one man, one go, pues es algo que, claro, hasta que no se produzca el voto, pues... No, no, no. O sea, hay que poner todas las medidas para que eso sea así. Entonces, estamos poniendo todas las medidas para que eso sea así. En concreto, en concreto, te digo, por ejemplo, la plataforma esta, creo que es Botonline. O sea... Botonline. Botonline. Tú ahí entras y rellenas un formulario. Eso es una plataforma de estas informáticas. Yo no tengo ni idea de informática, pero supongo que funcionará con unos algoritmos y con unas historias. Que tú entras allí y solicitas inscribirte en un censo. Bien. Cuando solicitas inscribirte en ese censo, tienes que rellenar un formulario. Y luego te obligan a presentar unos documentos de identificación y de residencia. El documento de identificación, por excelencia, hay otros. Pero este es básicamente el documento que identifica a cualquier persona. O bien esto, o bien un pasaporte. En el caso de que seas el migrante. Aquí se dice quién eres, se pone una foto y se comprueba formalmente en las sociedades modernas que tú eres tú. El que lleva este, esto eres tú. Claro que se puede falsificar esto, por supuesto que sí. Y yo me puedo cambiar la cara y puedo hacer una operación de cirugía. Pero vamos, hay que confiar mínimamente en que si tú llevas un carnet que te identifica, eres tú. No, no, espera, déjame acabar, déjame acabar. Entonces, en esa solicitud que tú haces en el formulario de inscripción, te piden que adjuntes unos documentos. Este es uno de los documentos imprescindibles para poder votar. Y otro documento es esto, que es un certificado de empadronamiento. Porque, claro, estamos en unas elecciones municipales. Yo podría votar aquí, pero podría hacer que vinieran todos mis amigos de Puerto del Rosario a votarme a mí. Y vienen en un avión y vienen y me votan todos a mí. Entonces, no, eso no, porque mis amigos de Puerto del Rosario tendrán que votar en Puerto del Rosario, no en Santander. Entonces, esto es un certificado de empadronamiento que lo obtienes. O bien con el carnet yendo a la oficina del Ayuntamiento del Padrón y solicitándolo, entregas el carnet y te sale un papelito como este. Y en este mismo papelito también te dice, por ejemplo, si estás domiciliado en Santander, con quien vives, tal. Casos. Casos que hemos valorado. Casos. Hay infinidad de casos. Yo, por ejemplo, soy nómada y vivo unas veces aquí, otras veces vivo en Fuerteventura, otras veces me voy a vivir a Marruecos, otras veces vivo en el Atlas, otras veces me voy a Nueva Zelanda. Bien, si eres nómada tienes un problema en este caso. Es un caso que valoraremos, que valoraremos qué documento, qué documento de inscripción y qué fórmula te permitirá votar porque no vamos a dejar que se les prohíba el voto a los nómadas. Otro caso podría ser, vivo en un piso patea, yo no tengo domicilio tal, soy un outsider, no sé, vivo un poco como Rimbó. Vale, muy bien, pues tu caso también lo valoraremos. También lo valoraremos. Lo que sí os puedo decir, lo que sí que les puedo decir es que hay un comité, que hay un comité encargado, formado por cinco personas, cinco personas que nos presumimos honorables, que va a tener acceso al censo y va a comprobar todos los datos del censo que sean ciertos y que sean reales, para que no vayan muchas gracias. Lo primero gracias porque nos ayudas a ver, de verdad, el mismo problema que nosotros hemos planteado en la mesa. Lo que no queremos es que pase exactamente lo que tú has dicho. Entonces, para eso que hemos decidido, que siempre se va a tener que subir el DNI, independientemente de que puedas acreditarte con tu certificado de empresa o con tu certificado de afilación política. Entonces, nosotros habíamos visto que para que exactamente esto no pasara, para que una persona no pueda estar inscribiendo a otras, que tenga el DNI en físico. Entonces, caso, siguiente caso. Esto no tengo respuesta porque tenemos que verlo y si quieres ayudar es fantástico. Vamos a ver, ¿qué pasa con aquellas personas que tengan en sus ordenadores el PDF de DNIs de otras personas? Pues tendremos un problema. Bueno, sí o no. ¿Por qué? Porque aparte de subir el DNI, tienes además que tener una cuenta de email que la propia botón line valida o no, que exista o no. No, es verdad que te lo puedes crear. Lo mismo también puedes hacer con el teléfono. Y evidentemente, como tú, presuponemos la buena fe de la gente. Pero hay que presuponer que igual hay gente que no la tiene. Entonces, con esto estamos mirando con la empresa y a todo esto también te diré. Nosotros como comité electoral tenemos que estar validando, yo mismo antes de venir aquí lo estaba haciendo, los DNIs de las personas y la documentación que se hace. Cosa que nos parece rara, cosa que comunicamos. Quizás, si tienes alguna alternativa, me parecería estupendo porque actualmente yo no la tengo, no sé el resto de los compañeros. Pero si es así, pues escríbenosla al email y mariasenidasporsantander.com. Nosotros lo vamos a recibir, lo vamos a valorar. El día 17 tenemos otra reunión, ¿verdad? Como hemos tenido el domingo y lo vamos a ver. La única forma de comprobar que una persona es la comprobación física. Es decir, que la persona vaya a una oficina o un espacio físico donde se traslada la persona física, enseña su DNI, enseña lo que haya que enseñar. Esto y dice, ah, pues vale. Sello. Mata sello. Y ya está, se acabó el problema. Pero una fotocopia de DNI es facilísimo de manipular. Una fotocopia del padronamiento, facilísimo de manipular. Solo necesitas una copia para después hacer las copias que quieras. Todos esos documentos son facilísimos de manipular. Si alguien quiere votar por su padre, por su madre, por su hermano, por su novia, por su novia, por sus hijos y por su amante y por su... Lo que sea, lo que sea, esto lo puede hacer. Sin ningún problema. A ver, yo os creo... A ver, espera, lo vamos a dar y me va a interpelar, entonces aquí no me toca, aparte de Susana. No, 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 Susana. Ahí va. Era por ver si con otros enfoques vamos dando más luz, porque ya, porque si no podéis entrar vosotros en bucle. No, quería... Eh, Lidia. Sí, no, la pregunta era que el tema de... O sea, para la gente que trabaja también tiene que apuntar el DNI. Sí, sí, claro. Eh... Y para las personas que no residen en Santander, pero que sí militan en el partido, tienen que poner el certificado de militancia y el DNI también. Y en el caso de que no suban al DNI, suban al certificado del DNI... El DNI siempre se va a pedir exactamente para eso. Sí, se va a mandar un e-mail desde la empresa, que se ha hablado ya con ellos, que se tomó un consenso el otro día, para hacer esto. Sí, y lo van a mandar en el caso de los propios correos. Bueno, te explica, o sea, cuando te inscribes, te explica que en caso de que residas, si es el tal, no te dicen que el DNI sea obligatorio en todos los casos, que no te puede. Claro, nosotros hemos encontrado bastantes deficiencias en el, en el, ¿cómo se dice?, programa informático. Y evidentemente nosotros, eh... Andrés, que es el secretario, está hablando con la empresa para que puedan mandar, eh... un comunicado. Aparte, el día 14 se va a mandar un comunicado a todos los inscritos para recordar qué hay que hacer. O sea, no te creas que solamente con tu inscripción, eh... vale, sino que tienes que subir estos documentos y los casos, cuáles tienes que subir. Eso se va a mandar el día 14, cinco días antes de que termine el proceso. Mañana. Sí, mañana a las 14, sí, en San Valentín, sí. Luzana. Por hacer una propuesta alternativa que están llevando a cabo las compañeras de Málaga ahora, ellas están haciendo entrevistas telefónicas. Es decir, la Comisión Electoral lo que está haciendo es llamar a esos teléfonos con los que la gente se inscribe y pregunta, usted es fulanito de tal, se ha inscrito en tal sitio, sí, no, esta es su cuenta, este es su teléfono y esta es su cuenta de correo electrónico. Es decir, están haciendo esa comprobación por teléfono. No sé si puede poner algo de luz o si os parece en su pincel. Sí, en su, por supuesto, por si pasamos. Eh, ¿es cierto? ¿Es cierto que eso se está haciendo? No, 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 no. No, no, están haciéndolo las compañeras de Málaga ahora. Están empezando con su proceso de primarias en Málaga, que son compañeras municipalistas. Hoy, concretamente, estaba hablando con ellas de esto y ellos lo que han puesto es, además de toda esta inscripción de voto online, su plataforma, han decidido su comité electoral a hacer esto. Es decir, pues vamos a llamar para evitar este tipo de historias, que alguien pueda inscribirse por alguien que no es, o que puede inscribir a su madre con su DNI, su teléfono y tal, y su madre no quiera votar ni a Málaga ahora ni a nadie. Pues lo que están haciendo es hacer una entrevista telefónica con todos esos números, esos documentos al lado, es decir, usted es fulanito de tal, se ha inscrito y ese es su email. ¿Sí? ¿Correcto? Pues ya está. Yo creo que es una forma de comprobación que no exige, a lo mejor, lo que es lo presencial, que alguien tenga que venir con el documento, con lo que eso puede lastrar, a lo mejor, el proceso, pero sí es una manera de poder evitar, en cierta forma, lo que se está planteando. Es que entonces sería una gilipollez y nos hayamos gastado 3.000 euros en Callao por Laila. Exacto. Porque si tenemos una tarea de un acuerdo, si tenemos una tarea sobre eso, puede ser, ¿eh? Claro que se puede aplicar, si probablemente hay gente, lo aplicamos. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué no se me ha gustado 3.000 euros? Eso de tener un voto online. Si es un voto online es porque la gente no va a ir presencialmente a votar. Eso está muy claro. Bueno, cuando se ha hablado de voto presencial, porque si os habéis fijado en el programa de memoria, si hay un día que pone que haga de voto presencial, ese voto presencial no es como una urna física, es una urna virtual. Es decir, se va a habilitar un espacio, un sitio donde va a haber un ordenador y que la gente pueda votar si tiene algún problema. Más que nada es eso, no es una urna física, porque eso, el hecho de que sea una urna física, lo que puede dar es la duplicidad de votos. Es decir, yo he votado online y ahora vengo, cojo y pongo aquí. Entonces, se monta un pifostio entre la empresa, el voto presencial y el otro, y la mejor manera de solucionarlo hemos visto eso. Sí, pero a veces hay una urna física. Eso es. Pero para aclararlo... Hay muchos sistemas electorales, hay también un sistema informático y la gente aprieta un montón. Si no, si lo vamos a hacer en Estados Unidos. Lo que quiero hablar es que cuando se habla de votación presencial, no se habla de una urna física donde vamos a meter una patrulla. Yo quiero hacer una pregunta. Lo que he visto en esto es que la gente que no tenga ordenador o no sepa, ¿cómo se inscribe? Se ha propuesto... Imagínate que hay gente porque por mucho que metamos el voto presencial para la gente que a lo mejor... Pero tendrá que inscribirse antes. Entonces, ¿cómo se inscribe cuando no se va a meter en el ordenador? Es una de las cuestiones que como comité electoral vamos a plantear porque directamente, aparte hay otra cuestión que es la recha digital. Y esto tenemos que dar. Entonces, estamos barajando varias opciones. Y no te puedo decir cuáles son porque las opciones que tengo son mías propias de mi cabeza a ver las cosas como suceden. Pero evidentemente tiene que haber... Igual podemos hablar de un formulario en papel para que la gente pueda rellenarlo y que pueda venir con el documento y que se lo den las personas del comité electoral en cierto día, cierta hora, estoy hablando por hablar. Y quizás para facilitarlo a las personas que no se controlan con el ordenador o que están encontrando dificultades técnicas por el soporte técnico que también está pasando. Y a mí me parece que lo tenemos que proponer al comité electoral. Aquí solo somos dos y, bueno, esperamos que... Y quizás poder alargar el proceso otro día para poder tener ese día, avisar por lo menos dos o tres días de antelación y poder hacerlo en físico por darle una solución. Y, por último, también decir que, bueno, yo creo que también es interesante el tema de este tema electrónico porque también se facilita a las personas que no pueden, véase por trabajo. Imagínate que nosotros hubiéramos hecho estas inscripciones de manera física, ¿no? Hay personas que no pueden por la mañana, que no pueden por la tarde. Tendríamos que ponernos de acuerdo entre muchas personas para poder ir a estos sitios. No sé si lo podríamos hacer tan fácil, ¿no? Entonces entiendo que para mí es una facilidad más el tema de la, bueno, de la nueva tecnología. Sí, pues no sé. Porque yo recuerdo que la hoja de lucha que se aprobó aquí implicaba que la participación era el aspecto fundamental que determinaba el voto. Y ahora nos estamos hablando de que dar posibilidad a gente que no va a ir a ninguna asamblea, que no va a participar en absolutamente nada, a que pueda votar de la misma forma que la gente que va a todas las asambleas, que participa en los grupos de trabajo, quiero decir, que parece absurdo. Pero además, la única forma de comprobar este tipo de cosas, que no es una exigencia terrible, es que las personas que quieran votar se vayan un día a un sitio determinado que no hay ningún problema en que haga eso y que se desplace físicamente y vayan allí. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema para las personas? ¿Cuál va a ser el problema para las personas? No puede haberlo, no puede haberlo. Y sin embargo, es que ahora estamos... O sea, es una locura que montó Podemos y que ha creado un Cristo de puta madre. Todas las primarias fueron impugnadas en Podemos. Y eso fue por ahí. Y ahora nos encontramos otra vez repitiendo el mismo proceso. Y puede ocurrir otra vez lo mismo. Roberto, vale. Bueno, yo creo que el tema de cuestionar esto, como estábamos ahora en el último minuto tuyo, ya no procede, ya se ha debatido varias veces y ya está. Entonces... ¿Pero estamos escuchando? ¿Ha intervenido la gente? ¿Por qué no voy a poder intervenir? Sí, has intervenido. Yo creo que has intervenido todo lo que has querido. Pero es que digo que volver a retomar, si teníamos que hacer voto en el aire, pues no. Ya no es el tema del día. Me parece muy interesante la primera parte de tus intervenciones en cuanto has cuestionado los posibles fallos del sistema, que compartimos todos, ¿no? Entonces, yo creo, si la Asamblea no considera que lo que dice Susana de las comprobaciones telefónicas puede ser una vía intermedia entre lo presencial y lo telemático para dar ciertas garantías... Si la Asamblea no vale, pero luego va a valer una llamada y dice Orezo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir? ¿Oye, quién eres? ¿Con quién estoy hablando? ¿Vas a esperar a que la otra persona te responda? Pues soy... No. La persona dirá, ¿y tú quién eres? ¿Qué quieres? Si tú quieres debidas. Eso sería absurdo. Eso sería todavía más ilegal. ¿Por qué? Porque tú estás llamando a alguien que se ha metido una base de datos para que tú le llames y va a decir... No. Y esa base... No, porque la base de datos, las personas del comité electoral podemos verlo. Sí, sí, podéis verlo. Si las llamadas telefónicas, en este caso, las hicieramos nosotros, no conozco la legalidad en este aspecto, pero si las tuviéramos que hacer nosotros y las hiciéramos aleatoriamente, pues sería una manera más de poner una corta pisa a que los que vengan a hacer este tipo de cosas, que como bien dice Roberto, pues tengan... Es decir, bueno, pues igual no, ¿no? Igual no me a riesgo tanto. Sí, sí, pero que eso miráis la legalidad. Sí, sí, claro. Pero escuchad, es que si hay una manera de encuentro, ya alguien lo tiene que ver. Eso está clarísimo. Alguien lo tiene que ver y tenemos que validar los documentos. Sí, sí, eso está claro. Pero otra cosa es llamar a su mesa y decir, oiga, usted se ha metido en la lista... Bueno, pero entiendo que en cuanto a cuantos datos... No tengo que decir, ¿y usted quién es para llamarme para ese problema? Pero cuando tú haces, tú estás metiendo los datos en una empresa, ¿no? Entonces entiendo que esa empresa puede gestionar, y si nosotros tenemos... Hemos firmado un contrato, evidentemente, pues entiendo que estamos habilitados para ello, y no se llama a mirar esto, evidentemente lo vamos a mirar. Pero como propuesta a mí no me parece que estamos haciendo. Este chico, de la suerte. Las llamadas técnicas a personas particulares, no sé en qué tipo de contrato tenéis hecho con la agencia, pero si es de colaborador no se puede. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque al momento que coges un número de teléfono, y a mí si hay alguien que hayáis encontrado allí, ya la ley de protección de datos nos puede cascar una huella. Sí, sí, sí. Entonces... A mí me parece, o sea, no me parece nada descabellado. Al final es, cuando contratas algo en Luz, en Dash, en cualquier compañía, te llaman de verificación para... porque es una manera muy... O sea, te llaman y tienes que dar tus datos y los das tú, y en el momento que falles en algo, cortan. Y en el momento que vean algo raro, cortan. ¿Sabes? No pasan de ahí. Y me parece algo más significado. Habría que ver a nivel económico si nos supondría algo y... Y ver porque... Como tú dices, en acuerdo... Los 3.000 euros anteriores que nos llevan de ROU también, ya que son las labores. ¿Sabes? Marta, ¿no? Eh... Bueno, y que iba a dar una carta, también diría, porque desde... Según el reglamento nuevo de protección de datos, que es el que se está siguiendo, en principio, cuando una persona nos da sus datos, o da sus datos a una organización, esa persona que es responsable de esa entidad, no cualquiera. Es decir, no se podría dar a un voluntario esos datos. Eso, efectivamente, sería ilegal, sería contrario a este reglamento. Pero, en principio, llamar a unos datos que una persona se entiende nos ha facilitado, otra cosa sería... Sí, sí, si se estuviera usurpando la identidad de alguien, pero eso ya sería otro tema. En principio, estamos llamando a un teléfono que nos han facilitado, haciendo un uso legítimo de él, y eso ya sería una cuestión de comunicación con esa persona que nos está cediendo sus datos. Tenemos que justificar por qué pedimos cada uno de esos datos. Pues necesitamos el teléfono, necesitamos el email, para hacer uso de esta forma. Y siempre que cumplamos esos términos, y se haga de una forma responsable por la entidad responsable de esos datos, no habría ningún problema legado. ¿Pero el caso de teléfono es aprobacional, imposible, de intimador? Pero, si es un timador, pero por esa regla de tres, es decir, yo voy a un sitio, doy tu número de teléfono, y te llaman. No es esa persona, la persona que te está llamando, la que está incumpliendo. En cualquier caso, soy yo que estoy suplantando tu identidad, la que está cometiendo una ilegalidad. Desde el mismo momento en que te llamo, estoy verificando. El teléfono que no es el de la persona que tiene seguimiento. Claro, claro, claro. Todo es falso con los datos. Entonces, el teléfono móvil es falso. Ya, pero yo no puedo demandar a la persona a quien alguien, un tercero, le ha dado mis datos de forma regulante. Pero, cualquier caso... ... ... ... ... ...